Tu mejor idea. Nominado al Martín Fierro Federal. Producción 2017. ¿Cuántas veces tuviste una buena idea? Pensaste en un proyecto de negocio y no pudiste concretarlo. Quizás porque no supiste por dónde empezar, no tenías experiencia o simplemente no contabas con el dinero suficiente. ¿Nunca te pasó estar en tu casa o en el trabajo pensando en la posibilidad de crear tu propia empresa? Llegó el momento. Envíanos un video explicando tu idea o contándonos de manera detallada de qué se trata. Decinos cuánto dinero necesitas, el tiempo para concretar el proyecto, si tenés experiencia y todo lo que consideres importante para hacer realidad. Esa, tu mejor idea. Si tu idea es elegida para participar en el programa, deberás exponerla frente a un equipo de expertos. Y van a ser ellos, junto con el público desde sus casas, quienes elijan el proyecto ganador cada semana. Vas a poder participar eligiendo el proyecto o la idea que más te guste. Y además, vas a poder invertir apoyando a uno de los emprendedores. Y también ganar con ese proyecto o idea que te entusiasme. Y vos, ¿ya pensaste en tu mejor idea? Podés escribirnos o enviarnos tu mejor idea, ingresando en www.tumejoridea.com.ar Hola, bienvenidos a Tu Mejor Idea, el programa de la pantalla del 7, donde emprendedores de toda la provincia presentan su idea o negocio para ser ganadores de 500.000 pesos. Hola, ¿qué tal? Soy Facundo Corfiel, tengo 38 años y venimos a presentar Esquilap. Esquilap es una plataforma digital, ¿sí? Está orientado a la selección de personal a través de evaluaciones, pero en formatos de videojuegos, básicamente. Bien, mi nombre es Leandro Agostino, tengo 30 años y vengo a presentar Un Barquito Navega por el Desierto, que es un videojuego educativo. Me llamo María Piagiolo y tengo 28 años. Vengo a presentar mi proyecto que se llama Pugna, es un emprendimiento que comenzó hace casi dos años. Hacemos diseño y fabricación de calzados. Mi nombre es Pablo Valdivieso y tengo 47 años. Vengo a presentar una idea que es un banco postural dinámico, que es para la corrección de la columna en los chicos que están estudiando, cualquier estudiante. Nosotros venimos a presentar un proyecto piloto que tenemos en la vía de Espallata, que es la leña ecológica. Soy artista plástica, soy licenciada y profesora y vengo a presentar dispositivos lúdicos de estimulación artística. Vengo a presentar un equipo de cosecha para frutos en sistema parral o espaldero. Bueno, vengo a presentar un complejo deportivo que se va a realizar en la ciudad de San Rafael, en un predio de 47.000 metros cuadrados. Bueno, mi nombre es Leandro Esguro y vengo a presentar el proyecto que se llama Venture Pass, que es una aplicación digital híbrida que otorga a todos los turistas del mundo que puedan vivir experiencias de viaje innovadoras. Hola, soy Gonzalo Bolatti, soy ingeniero en sistemas de información y estoy presentando hoy Conquestrip. Conquestrip es una plataforma, un marketplace, una herramienta de gestión de contenido turístico. Mi nombre es María Lozani, yo vengo a presentar el proyecto de Baibache, que es un proyecto de material asfáltico en frío, modificado con caucho y plástico reciclado. Mi nombre es Andrés Espasandín, soy cofundador de Gaucho VR Estudios. Nosotros desarrollamos aplicaciones y contenidos para realidad virtual y aumentada. Bueno, mi nombre es Rodolfo Lucero, mi proyecto es WIPER, somos un sistema de lavado ecológico de vehículos. Nuestro proyecto es un equipo para hacer tratamiento de agua de ducha y de lavatorios en edificios de propiedad horizontal. Lo que queremos traer es la posibilidad del mundo de que puedan cultivar de forma orgánica en contenedores 100% reciclados en cualquier lugar. Mi proyecto es el Rappi Queso, que consiste básicamente en un queso de un diámetro ideal para acompañar las pizzas. Vengo a presentar nuestro proyecto, que es una aplicación, se llama Cleta Club, y es para usuarios de bicicleta de la ciudad de Mendoza. El proyecto consiste en una plataforma online que se dedica a la distribución, que nos dedicamos a la distribución de productos saludables, naturales y frescos a familias y empresas. Mi nombre es Edio y tengo 31 TD Fantana, una impresora TD. Hemos creado este proyecto que se llama Gui Hogar, que es un sitio web. Vengo a presentar un prototipo de vivienda, una solución habitacional hecha con elementos reciclados, particularmente un contenedor. Trabajamos con las barricas que nos dan las bodegas, las utilizamos para la guarda de vinos, las restauramos. Mi nombre es Carolina Rosales, tengo 38 años, soy sommelier y tengo un emprendimiento de sal con especias y vino alta gama. Tengo el proyecto Chichipato con mi hermana, que es diseñadora industrial. Gustavo Corbato con su proyecto Pet Shower fue el ganador del primer ciclo del programa. Ganó 500.000 pesos. El próximo podés ser vos. ¿Qué estás esperando? Escribinos tu mejor idea por el 7. La ventaja que tiene esta máquina es que el costo es muy bajo. Son solamente el mantenimiento de los productos y el consumo de energía, o sea, tanto agua como energía eléctrica. Y el lavado, básicamente, que por sí ya es mucho más económico que hacerlo en una tienda veterinaria, bueno, te permite tener una rentabilidad del 200 al 300% sobre el costo de los productos. Pet Shower son máquinas autolavado de mascotas. Viendo que hoy en día la relación entre el ser humano y las mascotas se ha afianzado radicalmente, al punto que prácticamente se lo ha humanizado, hemos detectado una problemática importante en cuanto al aseo de las mascotas. Mucha gente realiza el aseo de estas mascotas en las tinas de sus propios baños, con el consecuente problema que esto trae en cuanto a la higiene. Bueno, frente a esto, hemos desarrollado una máquina que permite resolver el baño de un modo muy sencillo y económico. Nuestra visión con esta máquina es fabricar y comercializar en serie para poderlas aplicar tanto en el sector privado, a través de una red de franquicias en todo el país, y por qué no también hacia el exterior, porque esta máquina no tiene antecedentes en Latinoamérica, y en el sector público, a través de estaciones de higiene de mascotas, en espacios verdes, ciclovías y parques públicos. Si volviera a tener 20 años, ¿en qué invertiría? Invertiría en esa energía que trae una nueva vida. En risas, en magia y amistad. En aquello que me apasiona. Sin dudas, volvería a invertir en lo que tengo. Edebsa. Toda la energía puesta en vos. Somos parte de una nueva generación. Una generación que vive hidratada, porque sabe que más del 70% del cerebro es agua. Y que tomar agua hidrata cuerpo y mente. Tomá Bonacqua. Una buena idea. Educación. Promoción laboral. Salud. Eficiencia ambiental. Compromisos de Banco Galicia para la construcción de un futuro sustentable. Ahora, tu mejor idea. También en la radio. Lunes a viernes, 13.30 horas, en Radio Nihil. Conducción, Ana Clara Pronoto. Y agradezco este look a Cassandra que me viste. Podés conocer, como siempre, te digo, su colección a través de Instagram. A Leo Hudson agradezco mi peinado y a Flor Raviolo el maquillaje. Recordá que tu mejor idea también tiene su espacio en Radio Nihil todos los días. De lunes a viernes a las 13.30 con la voz y la locución de Ana Clara Pronoto. Y vos, que estás en tu casa y nos estás mirando en este momento. ¿Qué haces? Escribinos, animate, contanos tu proyecto o idea. Y quizá podés ser ganador de 500.000 pesos. Escribinos a tumejoridea.arroba.radionihil.com.ar Facundo Corfiel, 38 años, en pareja, papá de Felipe de 3 años. Emprendedor y capacitador. Su proyecto es Skill Lab. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, bienvenido Facundo. Gracias. Presentanos tu proyecto y seducinos con Skill Lab. Bueno, buenísimo. Bueno, venimos acá junto con mi socio a presentar Skill Lab. Skill Lab básicamente es una plataforma digital que cuenta con una batería de herramientas para evaluación de personal. Herramientas que van a evaluar habilidades y competencias de estas personas. La finalidad básicamente es poder brindar un servicio con una herramienta ágil, confiable y muy veloz en la respuesta que podemos dar a esas evaluaciones. Hoy por hoy venimos a pedir 315.000 pesos, que es lo que necesitamos para poner en funcionamiento Skill Lab y poder salir al mercado. Está orientado puntualmente a todas aquellas empresas que quieran solicitar el ingreso de nuevos perfiles o nuevas personas o analizar aquellos perfiles que ya tienen y evalúen alguna promoción dentro de la empresa. Muchísimas gracias Facundo. Gracias a ustedes. Pablo Valdivieso, el esquinesiólogo desde hace 20 años y los últimos 10 años se especializó en la corrección postural. Está casado y tiene 3 hijos. Hola, soy Pablo Valdivieso. Mi proyecto es un banco postural para estudio, el cual modifica la posición de la columna para que no se tuerza y no genere problemas posteriores o dolores o deformaciones estructurales de la columna con el tiempo. La idea que atiendo hace 20 años yo acá y mucha gente me consulta por dolores cervicales, dolores de espalda y a la hora de analizar el origen del problema me di cuenta que la mayoría son todos posturales. Entonces bueno, le pido a la gente, a los directores, a las escuelas, a los padres, a los padres, que intenten cambiar este tipo de banco porque es lo que va a preservar la columna de sus hijos. Qué bueno, qué bueno en serio. Sí, muy buena idea. Yo soy Ángel Farías, tengo 63 años, soy empleado municipal y trabajo en la Delegación Municipal de Uspallata. Nosotros venimos a presentar un proyecto piloto que tenemos en la vía de Uspallata que es la leña ecológica. Es un producto derivado de la biomasa, es decir, de los residuos sólidos urbanos domiciliarios secos, que los trituramos y los compactamos. Y así conseguimos una leña ecológica con las características de la leña forestal. Este producto es innovador porque usamos las hojas secas de los árboles, es sustentable porque tenemos materia primaria todo el año e inclusivo porque pueden participar los jóvenes y adultos con capacidades diferentes. Muy amable, felicitaciones. Gracias. Estás a punto de entrar. ¿Cómo te sentís? Bien, bien. Con muchas ganas. Con muchas ganas. Nervioso, pero feliz. Confiado. Feliz, confiado. Vamos, adelante. Gracias. Cosecha asistida. La cosecha, normalmente sabemos que es un operador, un cosechador que corta su fruto, lo pone en un receptáculo y sale corriendo para depositarlo en algo que lo lleve. Lo que yo inventé es simplemente trasladar al cosechador, cosechadora, para que no tenga ni que caminar ni que correr y hacer una cosecha totalmente asistida. Eso es cosecha asistida. Darle comodidad y sobre todo al productor y al pequeño empresario o gran empresario que pueda levantar su cosecha sin tener que depender de una gran cantidad de gente para hacerlo. Simplemente tener que, con sus propios empleados, poder llegar a levantar su cosecha. Muchísimas gracias. Terminó tu tiempo. Ha sido muy ilustrativo. Muchas gracias. Muchísimas gracias por ustedes. Gracias, Sergio. Leandra Isgro, licenciada en comercialización. Mamá de Gennaro, que tiene ocho meses. Ejerce su carrera profesional desde hace 18 años, siempre en relación de dependencia y para empresas de nivel nacional e internacional. Hoy quiere trabajar por su propio proyecto, Aventure Pass. Aventure Pass es una aplicación móvil que nace con la idea de otorgar a turistas una experiencia de viaje única y confortable, mediante una plataforma e-commerce. Este proyecto lo que intenta es crear fuertes alianzas estratégicas. Estas alianzas van a ser muy fuertes a nivel comercialización y en su posicionamiento. Necesito un posicionamiento SEO muy importante. La agencia o la agencia de turismo que pueda acompañarme sería como un mentor que debería acompañarme para justamente poder hacer este inicio como un emprendimiento startup. Muy bien. Excelente. En el caso que ganemos los 500 mil pesos, nos gustaría contratar más gente ya que estamos teniendo una demanda creciente de estas aplicaciones y software y tendríamos que lo invertiríamos en equipos y también en internacionalizar los productos. Nosotros ya estamos generando ingresos por este tema de software a medida para empresas y gobierno estamos trabajando actualmente. En gobierno con turismo hemos armado, estamos desarrollando, estamos en proceso, una aplicación con ellos para el centro de información turístico que están armando en la calle San Martín. Una aplicación de realidad aumentada donde va a haber información turística con realidad aumentada en un mapa de acrílico y van a haber distintos banners que se van a ir reemplazando distintos videos informativos de todo eso a través de la realidad aumentada. Ahora, tu mejor idea, también en la radio, lunes a viernes, 13.30 horas, en Radio Niwil. Conducción Ana Clara Pronoto. Si volviera a tener 20 años, ¿en qué invertiría? Invertiría en esa energía que trae una nueva vida. En risas, en magia y amistad. En aquello que me apasiona. Sin dudas, volvería a invertir en lo que tengo. Edemsa. Toda la energía puesta en vos. Somos parte de una nueva generación. Una generación que vive hidratada. Porque sabe que más del 70% del cerebro es agua. Y que tomar agua hidrata cuerpo y mente. Tomá Bonacqua. Una buena idea. Educación. Promoción laboral. Salud. Eficiencia ambiental. Compromisos de Banco Galicia para la construcción de un futuro sustentable. ¿Quién de estos emprendedores será el ganador del segundo ciclo? Ya existen 12 finalistas que siguen en carrera por el premio final. Uno de ellos se va a llevar 500.000 pesos. Conozcamos a algunos de ellos. Rodolfo Lucero. 37 años. Casado con Jessica. Padre de Guadalupe y Fausto. Su proyecto WIPER. Servicio de lavado ecológico de autos a domicilio a través de una aplicación web. Ideamos un sistema 100% ecológico para poder reducir el uso del agua en lo que es un lavado de vehículos. Actualmente gastamos entre 400 aproximadamente litros de agua para lavar un vehículo. Nosotros lo bajamos a 2 litros. A través de una fórmula y demás. Nuestro sistema va a permitir una gran empleabilidad dado que por la cantidad de autos que tenemos en Mendoza estamos trabajando actualmente en más o menos unas 100 a 200 personas que vamos a estar empleando en un próximo mes. Y bueno, de acá a 6 meses estamos calculando casi 500 personas más. Fundamentalmente si ganamos los 500 mil pesos es para realmente darle fuerza a este proyecto y comenzarlo al 100% y a full. De hecho necesitamos ese dinero para poder invertirlo y comenzar fielmente ya el proyecto. Queremos romper todos los paradigmas que existen con respecto al cultivo en espacios limitados. Queremos ayudar a que el mundo pueda lograr con pocas armas poder cultivar ya sea en azoteas, terrazas, edificios y demás. Con materiales 100% reciclables poder lograr hacer cultivos orgánicos 100% sin necesitar de ningún aditivo. Como valor agregado podemos decir que si uno consume lo que uno mismo puede producir es muy enriquecedor para las personas y si aún más ayudamos a la economía del hogar sobre todo. Felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias. Gracias Fabiana. Hasta luego. Silvana Ojeda, 30 años, casada, diseñadora gráfica. Es uno de los inventores y socio de Cleta Club. Es una aplicación para celulares que va a ser gratuita para los usuarios y que va a constar de tres partes. Por un lado va a ser un traqueo de los kilómetros que recorre el usuario, las calorías que quema y el aporte que hace el medio ambiente. Por otro lado va a tener un mapa que se va a ir completando en forma colaborativa. Con los puntos de interés, zonas seguras o rutas por donde mejor no transitar. Y por último, lo más importante, va a tener un catálogo de beneficios que van a ser canjeados por puntos. Cada punto va a corresponder un kilómetro. Bueno, se terminó tu tiempo. Muchas gracias. Gracias. Hermoso tu logotipo. Gracias. Los creadores de 3D Fantasma se definen como una familia maker. Se dedican a fabricación de impresoras 3D. Mi empresa se llama 3D Fantasma. La inicié hace un año y medio. Fabricamos de impresoras 3D, impresión 3D. Fabricamos nuestras componentes y disparamos nuestras máquinas de pigmento técnico. Tenemos paneles solares, juntamos energía. Helio acumula las energías en baterías de litio que hemos recuperado. Y con esa energía hacemos andar nuestras impresoras. Tobias, decime, ¿cómo te sentís? ¿Estás por empezar? Bueno, nervioso, pero dentro de todo contento. Por fin ha llegado el momento. El proyecto es una unidad habitacional. La idea surge a partir del planteo de dos problemáticas precisas. Una es la accesibilidad a la vivienda por cuestiones económicas y otra es el conocimiento del consumo energético que requiere una vivienda, ya sea desde su fabricación y durante su vida útil. Por ello se adoptan distintas estrategias para mitigar ese consumo energético. Una de ellas es el reciclaje. El elemento principal con el cual se hace esta vivienda es un contenedor. ¿Se ha terminado tu tiempo? Muchas gracias. Bueno, agradezco la participación que me hayan escuchado. Bueno, nos vemos en un ratito. En un ratito nos vemos para la nota final. Gracias. Gracias, Tobias. Gracias. Valentina Tornelo, 30 años, casada, con un hijo de un año. Licenciada en Relaciones Institucionales. La creadora junto a su hermana de Chichipato. En nuestro proyecto Chichipato ofrecemos juguetes que les permitan a los niños conectarse con sus habilidades cognitivas, motrices, sensoriales, sociales y sobre todo creativas. Y que tienen el objetivo de enriquecer el vínculo de los niños con sus padres y con sus amigos mediante el juego. Hemos desarrollado tres productos que buscan estar en los distintos rangos etarios de nuestro grupo de usuarios, pero que también acompañen al mismo niño en sus distintas etapas de desarrollo primario. Puedes escribirnos y contarnos tu idea a tumejoridea.com.ar O también podés conocer todos nuestros proyectos a través de nuestra página www.tumejoridea.com.ar y saber que el proyecto más votado recibirá 250.000 pesos en publicidad para promocionar su producto de premio. El jurado ya eligió a los primeros 12 finalistas. Ellos siguen en carrera por el premio final. Felicitaciones, Facundo, sos el ganador. Gracias. Muy bueno, ¿eh? Muy bueno los proyectos, chicos. Muy, muy bueno. Y acá ya tenemos los resultados finales, ¿no es cierto? Exactamente. 20 votos para María Pía, 25 para Pablo. Pablo, felicitaciones. Pero también felicitaciones para María Pía. Felicitaciones. 20 puntos, no 20 votos. 20 puntos. Entonces, el ganador es Miguel. Felicitaciones, Miguel. Gracias. Gracias, Miguel. Gracias, Miguel. Feliz ganador. Sergio, felicitaciones. 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 Gracias, Carlos Mipo. Leonardo. No, por favor. Muchas gracias. Los saludamos. Felicaciones para los dos. Muy, pero muy bien, ¿eh? Felicitaciones. 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 Bueno, me dieron 25 puntos, así es que eso me hace que pueda pasar la segunda ronda. Estoy feliz, la verdad es que tenía mucho miedo y ansiedad para saber a ver qué les parecía esta idea, pero bueno, por suerte les gustó. Por suerte voy en buen camino, así es que feliz. Muy, muy agradecida. Gracias. Gracias. Pablo, 25 puntos. Rodolfo, 26. Sos el ganador. Felicitaciones a los dos. El ganador de hoy y quien pasa a la final es Rodolfo Lucero y su proyecto Lavado de Autos Ecológicos Whipper. Felicitaciones. 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 La ganadora es Silvana, felicitaciones. Vale, contigo. Muy bien. Los felices ganadores, Elio Rodolfo. 3D, ha ganado. Felicitaciones. Débora, lo mismo vos. Y también. Muy bien. El ganador de hoy y quien pasa a la final es Elio Ortiz. Felicitaciones. Tobías, sos el ganador. Muy bien. Qué grande. Felicitaciones. La ganadora. Felicitaciones. Felicitaciones. Gracias. Qué chifato. Cuántas veces tuviste una buena idea, pensaste en un proyecto de negocio y no pudiste concretarlo. Quizás porque no supiste por dónde empezar, no tenías experiencia o simplemente no contabas con el dinero suficiente. Nunca te pasó estar en tu casa o en el trabajo pensando en la posibilidad de crear tu propia empresa. Llegó el momento. Envíanos un video explicando tu idea o contándonos de manera detallada de qué se trata. Decinos cuánto dinero necesitas, el tiempo para concretar el proyecto, si tenés experiencia y todo lo que consideres importante para hacer realidad esa, tu mejor idea. Si tu idea es elegida para participar en el programa, deberás exponerla frente a un equipo de expertos y van a ser ellos, junto con el público desde sus casas, quienes elijan el proyecto ganador cada semana. Vas a poder participar eligiendo el proyecto o la idea que más te guste. Y además, vas a poder invertir apoyando a uno de los emprendedores y también ganar con ese proyecto o idea que te entusiasme. Y vos, ¿ya pensaste en tu mejor idea? Podés escribirnos o enviarnos tu mejor idea ingresando en www.tumejoridea.com.ar Nos despedimos. Recordá que de lunes a viernes por Radio Nihil a las 13.30, Tu Mejor Idea tiene espacio también en la radio. Nos encontramos el próximo domingo a las 20.30 por la pantalla de Canal 7 y en Tu Mejor Idea. Chao. Tu Mejor Idea. Nominado al Martín Fierro Federal. Producción 2017. Bueno, una experiencia muy agradable, muy divertida, un buen jurado, un equipo de trabajo muy lindo. Así que muy agradecidas por la oportunidad. ¡Gracias!